La Aurora, fábrica de cigarros más antigua de la República Dominicana, fundada el 3 de octubre del 1903 por Eduardo León Jiménez. Hoy, la Aurora tiene presencia en los cinco continentes y más de mil empleados. Es una gran compañía moderna con una oferta diversificada, enorme prestigio y presencia en mercados de todo el mundo. Su crecimiento ha sido continuo y sostenible desde que se fundara en el 1903. Sin embargo, desde su fundación por Eduardo León Jiménez hasta hoy, liderada por su nieto Guillermo León, Los valores de la Aurora son los de una empresa familiar. Honestidad, integridad, pasión por la excelencia, buenas maneras empresariales con proveedores y empleados.